Allá cerquita del cielo entre los andavios Sentado como un trofero, él está bateando Igual como si estuviera en medio del campo Debajo de alguna sombra, junto al remanso Hablando pocas palabras, no he visto barras Quedarse así de cuclillas mirando lejos Sentado entre el olvido, no encuentra su cielo aquí Le va, le lo está buscando entre tanto gris En la radio sin querer, como un duende en la corredor Estirando una madre, le tendré el corazón Y hasta le parece acá, que si sueltas la vida En los peones de aquí, en la estancia el paraíso En los peones de aquí, en la estancia el paraíso Al verlo así, me parece que anda atropeando Con su compadre la banda como hace tanto Que pena me da mirando entre los andavios Con todo ese cielo adentro como sangrando Y atrás del vuelo aterrido de una paloma Se achitan sus ojos negros mirando lejos Secado entre el hormigón Secado entre el hormigón El cielo del alba allí Manchado de arena y cal se termina allí Como un día volverá Te gustaba ser feo No se haya por acá No se haya por acá No se haya por acá Mientras tanto al escuchar Por la radio, un chamamé Él remonta a un sapucay Que es su modo de volver